Música Bueno, para aferrarte a este objetivo tienes que tener claro realmente lo que quieres cuál es el camino a seguir y por mucho que quizás muchos días no tengas motivación no tengas ganas de entrenar de seguir luchando de seguir fuera de casa persiguiendo este sueño tienes que acordarte lo que querías y lo que te ha costado llegar hasta aquí Son muchos años detrás de este objetivo detrás de una clasificación olímpica llevo más de 20 años practicando este deporte y realmente no es algo de estos cuatro años de ciclo olímpico esto viene desde años atrás y realmente ahora estamos más cerca que nunca son años en los que hay veces que das un paso hacia adelante te ves muy bien compitiendo los resultados salen todo a viento en popa pero no entras en cambio como el deporte ni como la vida das un paso atrás tienes una lesión tienes rachas donde no te encuentras tan bien donde la vida no te va a dormir en general y retrocedes un poco en esa búsqueda del objetivo no se trata de tirar al oponente en dos segundos creo que hay muchísima estrategia no solo es a nivel físico a nivel técnico táctico a nivel mental creo que hay muchos factores que influyen y muchas veces la táctica para mí es imprescindible hay días que compitiendo te vas a sentir rápido otros días te vas a sentir lento otro día vas a tener un oponente diestro otro día un oponente zurdo y creo que la táctica es fundamental hay una lucha con uno mismo también no hay que depender siempre del contrario tienes que saber tener la confianza alta tener el objetivo claro intentar superarte y bueno es un poco el propósito porque se dice el ikigai muchas veces como una partida de ajedrez muevo esta ficha te preparo una trampa te hago un ataque te sorprendo con el otro te engaño creo que se parecen mucho tiene bastante relación el judo con el ajedrez creo que el judo sobre todo se basa en el respeto respeto al compañero respeto al árbitro y creo que si tuviese que definir el judo con una palabra sería con un respeto creo que el judo realmente no es un deporte agresivo no es un deporte que te aporte malos valores al contrario la UNESCO siempre lo recomienda para edades tempranas con 5 o 6 años para que se practique en el colegio y creo que aporta muchísimos beneficios creo que te da autoconfianza creo que te da relaciones con otras personas creo que te da ese autocontrol para el día de mañana para no perder los papeles y creo realmente que es un deporte que aporta muchísimos valores yo me hace hacer judo con 5 años durante 10 años lo practique en mi pueblo más adelante cuando vi que realmente me gusta la competición y creo que se me da bien poco a poco intentando no estancarme y bueno intentando aprovechar el máximo mi potencial y lejos a la comisita usual names hasta la próxima los que nos ha enseñ weli el culo y esto es que dumb y al final para que nos enganos hasta abajo los los ayudos yalingan para que podamos y desayarnos y tendrían que voом Bueno, 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 como nosotros terminamos de guardar el jugo, y luego, con un lado de los judos, y también, en plaza, los jugadores deportados. Siempre me han preguntado, sí, José María mendió, y le voy a traer a un poco, sino a uno de nosotros, y, bueno, si te lo has visto, la primera vez. Lleguien, ya era. y en la zona derecha, la heterosexualidad, queren y que la gente no nos incorpora y involucrarse. Y el mundo hable sobre la vida y la vida, el mundo hable que el mundo hable. Y también se hable, se hable. Siguiendo la txapelgación a los colores, el mundo hable. Y la edición de las reglamentos, se transforma en la tierra con el mundo. El mundo hable internazional, la historia internacional. y en Parísico Olimpíadán leía horretan. En París, en París, en París, se quedó en el momento en París. En el video, en la historia, pero en la historia, en la historia, en la historia, en la historia, y en la historia, y en la historia, y en la historia, y en la historia, la historia, conversando en la historia, nos sentimos que están aquí casi tan solucionando. Nos sentimos que esto nos escuchamos y nos sentimos en el momento hasta el momento. Nos sentimos al lugar y nos sentimos bueno, Y ahora mismo es un deportista que está al 100% con el trabajo de competición, al 100% con el trabajo en el CAR, al 100% con los objetivos que tiene. Y bueno, ahora mismo es un deportista 100% pensando en los objetivos. Él está en un peso complicado a nivel internacional, donde hay muchísimos participantes, donde es un peso muy duro. Entonces, aunque él tenía resultados nacionales y alguno internacional, es verdad que hasta este ciclo no ha conseguido grandes resultados como son medallas en Gran Slam o Gran Prince. Cuando yo le conocí, era bastante diferente a lo que era ahora. Se ha notado un cambio muy grande en la intensidad del trabajo, en la dedicación. Creo que se ha dado cuenta de que de verdad un ciclo olímpico puede estar dentro de él y ser competitivo dentro de él. Creo que ese es el gran cambio que él ha dado. Creo que este ciclo olímpico es una realidad y ha sido un ciclo muy, muy duro. Empecé con una lesión de rodillas, ligamento cruzado anterior, en la que no me he operado, porque si me operaba perdía el tiempo de llegar a París. Y luego, cada fin de semana, competimos en un lugar diferente, nos pegamos unos viajes de 20 horas. Realmente es algo muy duro. Competimos mucho, se entrena, hay que dar un peso. El hecho de poder estar en los Juegos lo he vivido de distintas maneras. Al ser dos años de clasificación, creo que pasas por muchos momentos. Momentos de euforia, donde sacas medallas en Gran Slam, te ves muy bien. Momentos que crees que ya puedes dar clasificación en esas competiciones. Luego momentos en los que eres más irregular, no salen las cosas, no te encuentras tan bien, sientes algo más de presión. Creo que si te hubiese que resumirlo con una palabra, sería con altibujos. Para mí los Juegos Olímpicos de París supone lograr, obviamente, un objetivo que te marcas. Luchar por algo que lo has soñado desde pequeño, desde los cuatro años. Y también una manera de ver que todo el trabajo que realizas día a día tiene un sentido y tiene un premio. Para que un resultado salga, creo que tiene que juntarse todo. Tiene que influir factor suerte también. Muchas veces tienes que estar bien descansado, tienes que estar con ganas, tienes que tener la táctica bien clara. Tienes que acompañarte de todo. Creo que todos los factores son realmente importantes. Estaremos pendientes de los que controlamos nosotros, pero creo que para que se dé un buen resultado, todo se tiene que juntar. Creo que la mejor versión de José Mario Mendiola es cuando sale el tatami valiente, agresivo. Sale a querer morderte, a querer sacarte el tatami, a darte suelo y que salga con muchísimas ganas. Creo que esa es la versión que tengo que buscar. Los pasos que he dado hasta llegar aquí realmente han sido bastante grandes. El camino que te lleva a estar en los Juegos Olímpicos es bien largo y creo que si estamos en los Juegos Olímpicos de París, estaremos orgullosos del camino que hemos seguido con sus más y sus menos. Si no estuviera en los Juegos Olímpicos de París, también voy a estar orgulloso por las situaciones que se han dado. Me he dedicado un cuerpo y alma, lo he dado todo. Se podrían corregir cosas, por supuesto, pero creo que estaría realmente orgulloso del camino que hemos realizado hasta llegar hasta aquí. Aferrarse a un sueño es levantarse cada día con ganas de entrenar, con ganas de soñar, con la idea de que puedes estar en esos Juegos Olímpicos y con ganas de superarte. Tienes que aferrarte como se pueda, tienes que agarrarte cuerpo y alma y bueno. Aferrarse a un sueño digamos que es levantarte todos los días, tengas ganas o no, y saber que es el trabajo que tienes que hacer, el camino a seguir. Trabajar y creer.